En los días recientes le informamos sobre el desmesurado incremento en las tarifas del transporte ejecutivo como Uber, Didi o Cabify. Actualmente, las empresas de transporte determinan las tarifas cobradas por las aplicaciones basadas en la ley de la oferta y la demanda, pero en diciembre abusaron, dejadas que eran de 100 pesos, se fueron hasta 300 o 350 pesos. Por ello, la autoridad en materia de transporte en el estado de Puebla ha fijado tarifas máximas para evitar el cobro excesivo en perjuicio de los usuarios y las ha publicado como un acuerdo en el periódico oficial del estado de Puebla que estará vigente hasta el 15 de enero de 2022. Esto fundamentalmente para evitar abusos durante estos días, durante estas noches, sobre todo vinculadas a las festividades de fin de año. Así que tomen nota, la tarifa base o banderazo, como también se le llama, queda en 17 pesos con 50 centavos. En trayectos de hasta 5 kilómetros, le van a cobrar 52 pesos. De 6 a 10 kilómetros, el máximo será de 87 pesos. Por recorridos de 11 a 15 kilómetros, el cobro máximo será de 122 pesos. De 16 a 20 kilómetros, el costo de 157 pesos. En trayectos de 21 a 25 kilómetros, pagará como máximo 191 pesos. Y por llevarlo a más de 25 kilómetros, en la zona conurbada, Puebla Capital y municipios conurbados, la tarifa máxima será de 226 pesos. Este acuerdo también establece tarifas máximas en el horario nocturno, que era fundamentalmente cuando se registró este tema de abuso en el cobro de tarifas en las primeras dos semanas del mes de diciembre, incluso hasta en las navidades. En horario nocturno, la tarifa por 5 kilómetros, 68 pesos. Y la máxima, es decir, tenemos un tema de incrementos de la misma forma. Por ejemplo, hasta los 10 kilómetros, 113 pesos. De 11 a 15 kilómetros, 158 pesos. De 16 a 20 kilómetros, 204 pesos. De 21 a 25 kilómetros, 249 pesos. Por más de 25 kilómetros, en zona metropolitana, 294 pesos. Este último renglón de más de 25 kilómetros, hago hincapié, es en zona metropolitana. Si usted le dijera al Uber, oye, voy aquí a la Ciudad de México. No, obviamente se sale de la zona metropolitana de Puebla. O que le dijera, voy aquí a Tepeaca. No, son los municipios que forman la conurbación de Puebla. Ya está aplicando. Pues desde hoy veremos si finalmente, en las próximas horas, las empresas de transporte respetan este acuerdo que tiene vigencia. Desde el día de ayer, que fue publicado, y hasta el 15 de enero, 15 de enero de 2022, es cuando estará aplicando este conjunto de tarifas, reitero, para evitar acciones de abuso. Con el famoso tema que tanto presume Uber, la tarifa dinámica. Hijo, pues sí, efectivamente se estaban cometiendo muchos, muchos abusos. Le damos seguimiento a este tema con Manuel Herrera. Te saludo, Manuel. Buena tarde, voy contigo. Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Seguramente, si usted en las últimas semanas pidió algún viaje en Uber o Didi, en las plataformas digitales, se habrá dado cuenta de las tarifas que estaban muy, muy caras, pero el gobierno ya reguló las tarifas para este servicio. En siguiente reportaje, le cuento los detalles. Las aplicaciones de transporte ejecutivo, como Didi, Uber y Cabify, querían hacer su agosto en diciembre. Estas son algunas tarifas que estaban cobrando a inicios de mes. Los costos eran exorbitantes. Se elevaron hasta cuatro veces más de lo que cobraban normalmente. Pero a partir de este 28 de diciembre, el gobierno del estado de Puebla ya emitió un acuerdo con tarifas máximas para el servicio ejecutivo, que en el día van de 52 a 226 pesos en la zona metropolitana. Para comprobarlo, vamos a entrar a la aplicación de Uber y vamos a poner un viaje, en este caso, de menos de 5 kilómetros, que es la plaza dorada de aquí de las instalaciones de imagen y televisión. Y sí, está dentro del rango, son 39 pesos. Ahora, vamos a poner un viaje de más de 25 kilómetros. Voy a poner en este caso el autódromo Miguel Abet, que son aproximadamente 26 kilómetros. Como podrán observar, está igual dentro del rango, que son 290 pesos. Así que, efectivamente, sí, ya están reguladas las tarifas. Esto beneficia al usuario porque no le cobrarán precios excesivos. Sin embargo, perjudica a los choferes, ya que ellos se llevan entre un 55 y 70% de ganancia del total del viaje. El otro porcentaje se lo queda a la plataforma. Cabe mencionar que son precisamente las plataformas las que establecen las tarifas, no los conductores. Pues sería ver cómo, pues cómo, este, cuánto es la ganancia que a nosotros nos va a quedar. Pues hay que estar, este, gastando en gasolina, en las puertas del auto, entonces, pues, ver cuánto es lo que está. Y también, este, por la tarifa de la plataforma. A veces nos quita mucho y a veces nos deja bien. El acuerdo tiene vigencia hasta el 15 de enero de 2022 y será en esta fecha cuando se hagan regulaciones a la ley para establecer nuevas tarifas y porcentajes de ganancia de las plataformas. Las empresas que ofrecen este servicio explicaron que estos costos se regulaban dependiendo de la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, en este periodo no habrá esta variación, lo cual para los usuarios significa ahorro, tranquilidad y seguridad. Tengo los datos, tengo el nombre de la persona y por seguridad yo creo que también los familiares saben hacia dónde nos dirigimos y hablamos, ¿no? Sabes que ya voy en camino o mando mensajes y tomo foto de la placa y tan, tan. Manuel Herrera, Imagen Noticias Puebla. Fíjate, Juan Carlos, que últimamente ya me estaban cobrando de las instalaciones de Imagen Televisión Puebla a la casa de ustedes entre 90 a 100 pesos por un viaje de menos de dos kilómetros. Pero, bueno, esperemos que con esta regulación baje porque, pues, entre viajecito y viajecito sí se va haciendo, pues, una buena lana. Este reporte por el momento me despido. Buena tarde. Muchas gracias, Manuel. Buena tarde. Sí, efectivamente, era un tema de abuso. Bueno, hoy, por lo pronto, este acuerdo que está publicado en el periódico oficial del Estado tiene vigencia hasta el 15 de enero y a partir de ahí se verá la manera, ya con las plataformas, de tratar de regular el tema, pero ahorita, por lo pronto, lo tienen que cumplir sí o sí para evitar abusos de manera particular. ¿De manera particular cuándo? Para evitar abusos. La noche vieja, el año nuevo, la noche de Reyes, el día de Reyes, que son fechas donde el transporte ejecutivo llega a tener mucha demanda.